El 16 de noviembre de 2022, realizó acto de graduación del tercer curso de metodología para la gestión de proyectos en materia ambiental y forestal, dedicado a la memoria del héroe nacional Sargento I Andrés Castro, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico, en las instalaciones del Centro Regional de Capacitación en Gestión Ambiental y Forestal de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac, en representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Guillermo Patricio López, quien entregó diplomas a los graduandos y reconocimientos a los primeros expedientes, transmitió el saludo del Comandante en Jefe y en sus palabras destacó. Reciban todos el saludo de nuestro Comandante en Jefe, el General de Ejército Julio César Adilés Castillo, reciban este saludo lleno de patriotismo, de dignidad y de cohesión institucional. Hoy estamos reunidos para clacturar el tercer curso de capacitación en gestión de proyectos en materia ambiental y forestal. incluyó diferentes temáticas en la gestión ambiental, forestal, manejo de bosques, cuencas, hidrografía, residuos sólidos, cambio climático, sistema de áreas protegidas, diversidad y formulación y evaluación de proyectos ambientales con el objetivo de mejorar el desempeño de los componentes militares en la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Es meritorio también reconocer el esfuerzo de cada uno de los estudiantes, pero quiero hacer mención de aquellos que sobresalieron y que alcanzaron los primeros lugares. El primer expediente, teniente de aviación, Adelín Ricardo Ramos Godoy, de la Fuerza Armada de la República de Honduras. El segundo expediente, al capitán Joé Francisco Paniagua Guevara, del Ejército de Nicaragua. Y el tercer lugar, al capitán de Infantería, Johnny Roy Noy Ramos Mejía, de la Fuerza Armada de la República de Honduras.